A los cuatro vientos Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional A los cuatro vientos Muy buenos días, muy buenas tardes a quienes están en sintonía en este momento de A los cuatro vientos A los cuatro vientos que se transmite por Radio La Primerísima, por Extra Plus, en televisión y en RTV también en televisión Ya vamos a dar los datos Están con nosotros y con ustedes como de costumbre todos los lunes Tirza María Sáenz, Javier Reyes Alba, William Gris Vivado y su servidor Néstor Espinosa Briseño Mucho gusto, muchas gracias por estar en sintonía Buenas tardes, un placer como siempre En este programa en que se expresa algo que se dice para que todo el mundo se entere Que es la expresión a los cuatro vientos Pues no sé si empezamos hablando de deporte Ya sé que vamos a caer mal por el tema de la selección ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver Digo yo pues, no sé Pero ya lo he esperado, ¿no? Exactamente, yo creo que ese es el punto, ¿no? ¿No ya Tirza? Como dice Tijerino, la gente se hace unos, unas nubes ahí que no sé cuántos Hombre, ¿de dónde saca a la gente que le podíamos ganar a Martinica fácil? Porque la gente hacía cuenta, ¿no? Tres puntos con Martinica, un punto con Panamá y ya estamos clasificados Así era Yo no sé si era fácil lo de Martinica, pero la esperanza era ganarle a Martinica para obtener esos tres puntos Pero no, no porque fuera fácil La gran decepción es por lo contrario Pero además un equipo como el nuestro, que solo tiene una estrella de verdad Y que estaba sentado Y que ese hombre está sentado Entonces se reducen las posibilidades al mínimo Sentado y arrancándose los pelos además en la banca Por lo menos las imágenes que pusieron, cada vez que lo pusieron era jalándose los pelos, ¿no? ¿Qué dice Tirza María? Con Barrera y con Cadena, estábamos más o menos, estaba a nuestro alcance de Martinica Sin Barrera, sin Cadena y sin el técnico de la selección Pues es que está en nuestro nivel Siempre se dijo, Panamá no le vamos a ganar O sea, le podemos hacer un buen juego a los Estados Unidos Menos, es el mejor del área ¿Verdad? Pero, este... El partido fue un desastre para la selección El partido fue un desastre No, yo pienso que no 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 El técnico planificó todo Yo te voy a decir Pero tenés dos hombres importantes fuera No había altura Es decir, las estaturas de los nicas estaban muy por debajo de los de Martinica Eso nos ha pasado con todos los equipos del Caribe Y la velocidad Eso nos pasa con todos los equipos del Caribe Y la velocidad también Eso nos pasa con todos los equipos del Caribe Con todos los equipos del Caribe Son grandes Son más rápidos Pero yo creo, como dice Edgar Tijerino Dice Tijerino Panamá ha trabajado 40 años para tener el nivel que tiene ahora Y nosotros queremos en 10 años Tener un nivel ya Es así Está sembrando de aquí a quizás unos 5, 7 años Tengamos posibilidades reales Fogueo pues Inversión No, inversión Inversión Canchas, entrenadores Y además fogueo Fogueo, fogueo, fogueo Esto es un fogueo Pues prácticamente No, esto no es fogueo Un torneo oficial No, pues Pero fogueo para No, es torneo oficial Por eso Puedes estar a esos niveles Para ponerte tú A tú con Panamá O con los otros Pero es que además Son unas Yo no sé en qué país vive mucha gente Pues Sobre todo los fanáticos Por eso no son aficionados Son fanáticos Que porque se le ganó a Canadá Es un amistoso Pero si Canadá Se puso a probar técnicas Y jugadores O sea Es verdaderamente tonto Ahora yo creo que la expectativa De la gente también Estaba por los últimos resultados Por la famosa Pues sí, es que sí Así es Por la ¿Cuál es el último resultado? Por la La remontada La remontada con Haití Todo eso Ha ido despertando Pero si después No vino a paliar Haití Aquí Aquí le ganamos a Haití En la remontada Por eso Aquí le ganamos a Haití En la remontada Pero con barrera Con barrera Por eso Lo que les estoy diciendo Es que La gente Tiene una gran expectativa ¿Verdad? Con la selección Por estas cosas Pues la gran emoción De la remontada Entonces también Yo creo que Cierta influencia De la De una parte De la crónica deportiva Porque Yo escucho gente también decirle Podemos ganar a Martinica Pero no le vamos a ganar a Panamá Menos a los Estados Unidos Hasta ahí vamos a llegar ¿Ves? Pero otros Sí Como bien lo señalas vos Javier Que pensaban Que íbamos Lo que se rescata Del sábado Es la actuación Del portero Monumental Siempre en Nicaragua Dado buenos porteros Toda la vida Ahora Justo Lorente Que no se malentienda Lo que estamos diciendo ¿Verdad? Lo que estamos tratando Es de poner los pies En la tierra Realmente A mí me gustó Ver a nuestra selección Yo disfruté Ver a nuestra selección Jugándole Y ojo Hablo de jugadores de Martinica Que juegan en Francia Que juegan en Bélgica Que tienen Digamos Un mayor fogueo Individualmente Algunos de ellos ¿Verdad? Viendo como Ya somos decentes Para jugar Pero hemos trascendido La decencia ¿No? Del 7-0 El 8-0 El diviertan Se van a jugar Con Nicaragua Ahora Tienen que sudar Y yo los vi que sudaron Excepto pues Que los vi jugar A un 3-4 De lo que Debieron haber jugado Ellos Al final Martinica No metieron Todo el acelerador Si ha metido El acelerador En otras circunstancias Si Nicaragua Los hubiera presionado Con un gol O algo así ¿Verdad? Quizá hubiéramos visto Otro partido Claro Con barrera Y cadena Posiblemente La historia Hubiera sido mejor Porque de que Estuvo cerca La selección De empatar Estuvo cerca Inclusive de ganar Si lo estuvo ¿De acuerdo? Tirtamaría Pero el estuvo No se vale No el estuvo No existe Se vale El resultado Pero No fue un juego Para disfrutar A la selección Así es No fue un juego Para disfrutar Yo si dependiendo De las expectativas Aquel que pensaba Que íbamos a ganarle A los caribeñitos ¿Verdad? Porque pobrecito Vienen una islita pequeña Francesita Y todas esas cosas Se equivocaron ¿Verdad? Lo tienen medido Los caribeños Totalmente Absolutamente Nada que ver Con Jayce Ramírez Que se impuso Este fin de semana Después de tres malas Actuaciones seguidas Por fin Se recuperó Se recuperó Así es el béisbol No, bueno Eso fue Pero tampoco Ese es otro Los tenemos A Juan Carlos Ahora El Clayton Calcio De la Grandeliga El nuestro Más de cuatro De efectividad Siete ganados Hay perdidos Digo De qué poner los pies En la tierra Se está sentando Puede llegar a ser Un buen lanzador Todavía ¿Qué le falta Tirsa? Camino ¿Qué pasa que la Tirsa Es enamorada De Juan Carlos Ramírez No, ella me dio Ella me dio un diagnóstico La otra vez Que creo que ya se nos olvidó Un poco Pero es que yo no puedo decir Como vos decir las cosas Vos decís Ah, ese muchacho No, le falta camino Creo que yo he dicho Lo que yo he dicho Es que tampoco Es una super Es que no es super estrella Es nuestra super estrella Es nuestra super estrella Pues claro que sí Es nuestra super estrella Super estrella no llega Y no estamos O sea, es nuestra super estrella Ni ya no Ni nuestra Si es nicaragüense Sí, pero no es super estrella Es nuestra super estrella Vos comparás a Juan Barrera Y con Juan Carlos Ramírez Te quedás con Barrera No, me quedo con Juan Carlos No, Juan Carlos Me quedo con Juan Carlos El nivel donde está Juan Carlos Es como que No ha llegado No ha llegado Estrellato y Ascendido Es como que estuviera jugando En España Juan Carlos Por supuesto Ese es el nivel que está Está en el máximo Yo estoy diciendo que ya está En los máximos niveles Y que va a ganar el premio Sayon Pero es Lo mejor que tenemos Ahorita nosotros Se llama Juan Carlos Ramírez No, pero eso en el país De los ciegos El tuerto es rey Porque tenemos los pies En la tierra No, si es que yo los tengo Yo tengo los pies Sobre la tierra Pero que es lo mejor Que tenemos ahorita Ramírez comenzó Los tres primeros partidos Abriendo Los dos primeros partidos Que abrió Lo hizo bien Después se derrumbó Lo tenían a Erasmo Bueno Míralo ahora Bueno, hay tres muchachos Que fueron firmados De 16, 17 años La semana pasada ¿Verdad? Los doyos Medias rojas ¿Verdad? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Quién los conoce mejor? No Pero es que están comenzando Miren Hasta ahora van a la República Dominicana Y ahí hay algunos que no han pasado Ni siquiera de Dominicana Cuando dan Cuando dan el salto A los Estados Unidos Ahí pues Ya respiran profundo Pero Si son estrellas ¿Verdad? Si tienen todo Pues darán el salto Si no Algunos no regresan De Dominicana Hay varios que se han regresado Como dice la canción Del colombiano Va por el primer millón De dólares ¿Verdad? ¿Cuál es la ventaja? Que por lo menos Vienen con un poquito De técnica Pues si es verdad Vienen con un poquito De técnica Vienen mejorado Si no Vienen mejorado No No Así es Y caen En otras manos Y vienen un poco mejores Pero Como ven las lluvias Espérame antes de la lluvia Felicidades a los chinandeganos Que se ganaron El campeonato nacional de béisbol Juvenil AA Ganándole a Rivas Si Para los chinandeganos Un saludo Ahora si Lluvias Bueno Pienso que estamos En el mejor invierno De los últimos ¿Qué? Diez años Una cosa así ¿Cuál fue el último mejor invierno? Aquel que se creció el lago En el 2010 En el 2010 Exactamente Siete años La pregunta es si habrá canícula O no habrá canícula Estamos a diez Faltan cinco días Oficialmente para eso Yo creo que el campo Necesita un respiro En aquella zona donde ha llovido bastante Se necesita la canícula Sobre todo la zona frijolera Sobre todo la zona frijolera Porque de que hay una buena cosecha Hay un tronco de cosecha Ahora Si Si lo permite el tiempo Y hay una canícula Y se puede preparar La tierra está lista Para una postrera buena Pero Necesitan un poquito de sol La zona frijolera Nueva Guinea Yali Toda esta zona frijolera Si no Vamos a tener problemas Nueva Guinea Está terrible De Nueva Guinea Al Caribe Ha recibido demasiada lluvia El río Silva Se desbordó Cortó un puente El Cucra River También estaba desbordado Por lo menos el sábado Tenía mucha agua Que cayó mucha lluvia Entre viernes y domingo Cayó muchísima lluvia En el Atlántico Sur Y el río San Juan Que se haya Los aflentes Más bien del río San Juan Dejan ser recuperados Porque el río San Juan Como tal Hace falta Siempre a finales Del invierno Que aumenta el caudal Ahora Han bajado los frijoles Aquí en Managua Hubo la tragedia Del viernes ¿Verdad? Cierto Recordemos que Cayeron 72 milímetros De agua Fue más o menos 40 minutos Una hora Menos El aguacero Y sobre todo Fue en esa zona No fue en toda Managua Y el jueves también Y el jueves cayó Bastante también Y en esa tragedia Este La narración Que ofrece el chaval El sobreviviente Es impresionante Dice que esto Fue al suave Al suave Al suave Él logra tirarse Se va avalando Sí Y él logra Él Lo que es el instinto De conservación Él Él se lanza Porque ve que la cosa Pinta feo Él va de copiloto O sea Junto al conductor Y se lanza Y queda el tobillo Atrapado en el vidrio Cuando el carro Se da vuelta Cómo se zapa Al saber ¿Verdad? Y en la desesperación Ni siquiera sabía nadar Dice que con un poro plaza Él chapotea Y se logra Asir De un Tuco de zacate Que había por ahí Y ahí lo logran rescatar O sea Realmente milagrosa Pero el instinto De conservación Lo que él Salva Y él era el empleado Del señor Que ya el cadáver Apareció allá Por Por la Pero Joaquín Chamorro Al final Creo Y No el de Navaja Detrás de Navaja Detrás de Navaja Pero aquí fue el sobrino Pero lo que quiero decir Es que Digo Fue A veces los conductores Y las personas Incluso los peatones Desafían la agua Creyendo que son Superiores al agua Pero la otra cosa Que la verdad Es que no entiendo Porque no No ubico El lugar Ellos iban En una En una marginal Sí Y dice Pero que Que al final Si vos no conoces Pasas directo Al cauce Porque no hay Ninguna Ninguna señal Ni una cosa Que te proteja La verdad Es un común Para evitar Que se da doble día La salida Del puente Del Riguero Entonces vos entras Desde el Dorado Entras a una calle Que tiene dos cuadras Que es una curva Y ahí pasa el cauce Entonces efectivamente Y no hay señalización Si no conoces Y el agua Pasa de viaje Y el agua Te da Pasa de viaje Lo raro es como fue O sea la corriente Seguramente iba creciendo Y vos sabes que En cuestión de segundo Ocurre Es pequeño Sí Ahora lo otro La otra tragedia Es la de la señora En Guanaguas En Guanaguas Que el río No se desbordó Pero estaba Con mucha fuerza Ella va con su yegua Y la niña Se lanza Se la lleva el agua Y una persona Que también estaba esperando Cruzarse Estaba viendo Como se cruzaba La llevó Para cruzarse ella Un muchacho Y se lanza Y salva a la niña Pero la señora Su cuerpo No ha aparecido aún O sea tenemos Tres fallecidos En tres días Por la causa De la lluvia Pero fíjate que Bueno No sé Quizás A veces la desesperación Por llegar Porque Bueno ahí En el caso De Nueva Guinea La gente está Desde el jueves Desde el jueves Está esperando Y el viernes La cosa fue peor Pero Siempre se dan Este tipo de casos Es decir Gente que se tira Se tira Y No sé si es Eso no es Valentía Yo no sé Qué pasa Yo creo que es creer Que conocen mejor El terreno De lo que Realmente está O presumir Que el terreno Está como cuando Cruzaron una vez Y acordémonos Que las aguas Van Van variando El lecho El lecho De los ríos Lo van variando O sea Una fuerza que tienen Las piedras Que llevan Cómo se desvían Esa agua O sea Vos no podés Suponer De que el lecho Del río Está igual A como lo pasaste Que se llevó Cuando no había lluvia Porque lo pasas Tres, cuatro, cinco veces A la semana O siempre Y ya lo conocés Y no importa Las personas así Pero yo creo que Hay que tener un poco De cuidado Sobre todo En toda esa zona Donde Donde Pasarán muchos años Para que haya en carretera Las zonas de Ginoteca Las zonas de Matagalpa Que colindan Con el Caribe Norte Las zonas del Caribe Sur Y del Caribe Norte Las zonas de Huaco Y de Chontales Hay en la Segovia También hay muchas comunidades Que tienen que cruzar ríos Para irse de un lado a otro Hay que tener Suma Suma cautela Y no desafiar la naturaleza Pues A veces los golpes Te acordás Que era La ambulancia La cruz roja Es una tragedia Lo mismo Pues entonces Claro Es el río tranquilo Vos no sabés Lo que está lloviendo Río arriba Empezás a cruzar Y se te viene la tromba Porque de pronto Eso es así Sí Ahora como efecto de esto O yo no sé Si es efecto de esto Se han producido Una cantidad Bastante considerable De cortes de energía Pues Algunos lo vinculan Porque como no hay Información de parte De la distribuidora Algunos lo vinculan A A A la lluvia Pero realmente ¿Cuántos cortes de energía Se han producido Digamos en la última semana? Por lo menos Ayer en mi barrio Tres veces en el día Es cierto Duran poco Pero Tres veces Tres interrupciones O sea ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero no estaba lloviendo A la hora de las interrupciones Ayer no llovió No Bueno sí llovió Pero Sí Sí Pero no fue a la hora De esa lluvia Pero también un poco Hubo tormenta Pero no fue a la hora De la tormenta Ninguna en las tres veces Sí Había muchas horas La semana pasada Efectivamente Aquí en el lado de Montoya Se fue varias veces Sí Varias veces Durante la semana Como dice William Por periodos cortos Pues No Tampoco es que Pasó toda una tarde Sin luz Cinco Diez minutos Sin luz Pero Justamente sin lluvia Y tampoco había tormentas Ahora Después del apagón Del sábado Pues verdad Que fue causado Por Panamá El antepasado El sábado El antepasado El antepasado Realmente No han dejado De ocurrir Pequeños cortes En momentos Es decir Uno los No necesariamente Están vinculados A la lluvia Como dije antes Pero Pero no hay una explicación No se sabe Pero Y esto tiene que ver Con el que tiene Equipos electrónicos Estaciones de radio Tu televisor Tu refrigeradora Porque son los que sufren Cuando regresa la luz Sí Sí En el caso mío Que tengo puesto El El estabilizador de corriente Ese pasa haciendo Clic, 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 clic Todo el día Es decir Por las Variaciones De corriente Que hay Nosotros sufrimos Aquí Porque Computadoras Y todo Y más El tránsito Hacia la energía Propia De la energía comercial Aquí es manual Allá en el crucero No es automático Pero aquí es manual Entonces Te hace perder tiempo A veces Claro Más tarde el controlista En ir a encender La planta Que envolver la energía Y lo que eso Lo que eso significa Ahora Este El tema del clima Hizo que En la costa caribe sur Se suspendieran Por lo menos El viernes Y sábado La salida De De embarcaciones Especialmente Por el tema De la Del oleaje Del oleaje Pero también Por lo que Le ocurrió La desaparición De Miss Johanna Betty ¿No? O Betty Este Que Aparentemente Estaría apareciendo Por pedazos ¿No? Johanna Betsy Estaría apareciendo Por pedazos Después de haber Zarpado El 29 de junio De Bluefields Para Hacer labores De pesca Hacia el norte De la isla Pequeña del maíz Pero ellos salieron En buenas condiciones Correcto Salieron en buenas condiciones Así la noche En teoría Estuvo en buenas condiciones Sí, pero Ellos salen En buenas condiciones Pero Ya el día siguiente La fuerza naval Está lanzando la advertencia No salgan a pescar Probablemente Les agarró tormenta Hay una discusión ahí Que si la advertencia Fue el día anterior O fue el propio día No Fue después que habían zarpado Exactamente Eso es lo que La lógica técnica Eso lo dijo El de la fuerza naval Sí Eso lo explicó Que Este Ya ellos Estaban mal adentro Pues no sé cómo se dice Cuando ya Dieron la advertencia Que por eso Que incluso te dicen Los que están Tienen que buscar Cómo Regresar Cómo regresar O buscar un punto Pues para protegerse Pero Este Salieron tranquilos Incluso hay fotos De ellos Despidiéndose Terribles Que su última señal Ahora Es poco probable Ya que se logre Encontrar con vida Una desgracia Lo que ha ocurrido Y ayer el dueño De la embarcación Que dio explicaciones Porque había una conferencia Programada Eduardo Pero al final No hubo conferencia Dijeron que la suspendían Porque se iban Haciendo esfuerzo Y el que habló Fue el dueño Y confirmó Pues que habían encontrado Pedazos de la embarcación En Costa Rica Más bien partes O sea Equipos Más bien NASA Sí Encontraron Es correcto No son pedazos De aceite Más bien elementos Este Son Frente a Laguna Perla NASA En NASA Encontraron NASA Y al norte De Costa Rica Casi colindando Con Nicaragua Bidón de aceite Sí Una lata de pintura Y ayer No estamos No estamos siendo No estamos deseándole La muerte a nadie Pero hay que Creo que hay que ser realistas Y creo que La propia familia Lo están siendo Estamos Prácticamente 11 días 12 días Casi Y hay que ver La cantidad de recursos Que se han dedicado A localizarlo Tanto la fuerza naval Como otra En Costa Rica Estados Unidos Comandó Un avión Que estaba Basificado En El Salvador Lo mandó Costa Rica Metió unas lanchas Que creo que Los ticos Fueron los que encontraron Algunas de esas cosas Honduras Metió lanchas También Y Nicaragua Le metió Todo lo que tiene Helicópteros Aviones Son 40 busos Los que Los que movieron Para Mandaron Un barco A la zona Donde han estado Encontrándonos Un pescador Que tiene experiencia Decía que probablemente Está a mucha profundidad Y se ha quedado atrapado Por eso No ha No ha emergido Ni la nave Ni los Ni los cadáveres Acaso fallecieron Que terrible Una cosa triste Porque además Salen a trabajar Para mantener A su gente Y mueren trabajando Y fue Un día Después de que Se levantó La veda De la pesca De langosta Y pasan meses Esperando eso Pasan meses Esperando eso Bueno Ya que Tocamos esta parte Del Caribe No sé si Hablamos acerca De la demanda De Costa Rica O la demanda Entre Costa Rica Y Nicaragua En la En la Corte Internacional De Justicia En Naya Hay una pública Bueno En la semana pasada Se presentaron Los alegatos Y contralegatos De Nicaragua Orales ¿No? En los que Hubo oposiciones De Costa Rica Especialmente Referidas A A las Supuestas Pretensiones De Nicaragua Para Apropiarse Hasta De territorio Costarricense ¿No? Y luego Las declaraciones De Nicaragua O los alegatos De Nicaragua Explicando Más bien Todo lo contrario Salió un artículo En la Nación De Costa Rica Que Más o menos Revelaría De alguna manera Los intereses Que tiene Costa Rica Por un lado De resolver El tema De Gerborged ¿No? Pero también A partir de ahí Lograr agenciarse Espacio En el Mar Caribe Nicaragüense Por un lado Y en el Pacífico Por el otro lado Para Poder Acceder A los A ¿Cómo se llaman esto? Eh 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 Rocote Bueno Se me fue Eh Pedazos Lotes Eh Parcelas Eh De exploración Petrolera Que Nicaragua Había anunciado Había puesto Eh Eh A disposición Para la Para la Exploración Eh Internacional Tanto en el Caribe Como en el Pacífico Estamos hablando De 37 Parcela No recuerdo ahorita Exactamente el nombre 37 Eh Ubicaciones Eh 25 en el Pacífico Y dos en el Eh Perdón 25 en el Caribe Y dos en el En el Pacífico Eh De acuerdo a lo que dice El Diario de la Nación Que dejaría ver De alguna manera Las pretensiones Que tiene Costa Rica En este sentido No sé Bueno Sobre esto Eh Estamos en la fase De alegato Creo que va a haber Una segunda ronda Eh Eh Básicamente Lo que Nicaragua Y ahora Costa Rica También están pidiendo Es que se definan Las fronteras Con precisión ¿Verdad? Pero En En todo este asunto Y Y Y Y no me acusen De ser nacionalista O de ser anticostarricense La verdad es que Los ticos Si llevan una intención Clara Que es Arrebatarle a Nicaragua Unos 14 mil kilómetros De Mar Caribe Porque ya lo dijeron Aprovechando dos cosas Uno Que Nicaragua Consiguió una victoria Importante Ante Colombia Que le hizo Recuperar O Obtener Para su cuidado Un Un enorme Mar Caribeño ¿Verdad? Y en segundo lugar Que Las malas negociaciones Históricas Que han hecho Los ticos Con Colombia Y con Panamá Los dejaron Encerrados Ellos prácticamente Tienen muy poco Mar Caribe Y ahora Pretenden Pues una Pretenden Una pequeña Victoria Que me parece Que es hasta La ilusoria En una playa Muy chiquita Junto a una laguna Que se llama Harbourhead Ellos le llaman Isla Calero Para que de ahí La corte Pretenda Hacer una proyección Sobre el Mar Caribe Que le favorezca A ellos Con unos 14.000 kilómetros Ahí es donde Nicaragua Y el mismo Costa Rica Están Discutiendo El concepto De las Protuberancias O sea Aquellas Aquellas partes Insulares O territoriales ¿Verdad? Llamémoslo así Que te pueden Distorsionar Entre comillas Una proyección Hacia una frontera Por ejemplo La península De Nicoya Nicaragua Dice Mire Si hacemos La proyección A partir de Nicoya Es irreal Porque Nicaragua Y Costa Rica Tienen Una costa Que Si lo haces De manera Si lo ves De manera recta Pues vas a tener Una Concepción Distinta Entonces Nos acusaron A Nicaragua Esta semana De querer Cambiar El mapa De Costa Rica Y de Y de Y hacer Desaparecer Nicoya Pero ahora Descubrimos De que Costa Rica También le está Diciendo a la corte Que haga caso omiso De que existe Cornayla O sea Dicieron Desaparecer Cornayla ¿Por qué? Porque Cornayla Es la que le da La proyección A Nicaragua En el Caribe Y ese fue Uno de los argumentos Fundamentales En el juicio Contra Colombia Así que no hay manera De que los ticos Puedan Ahora Si Costa Rica Va a ganar Más territorio En el mar pacífico Que en el Caribe Ya eso es cosa De la corte Recuerden Nadie sale Ileso de la corte Algo le quitan Y algo gana ¿Verdad? Así que Por ahí andan Un poco los cálculos ¿No? Pero no son decisiones Salomónicas No, no, no No es mitad y mitad Claro Porque estaba escuchando Algunos argumentos De ese tipo Es decir Nos van a dar Un pedacito a nosotros Nos van a quitar Un pedacito a nosotros Le van a dar Otro pedacito a ellos Es miti miti Las cosas no son así Nunca ha sido así Si no Colombia Estaría feliz Pero además Eso tiene que ver Con la fuerza De los argumentos nuestros ¿Verdad? Y que no Lo que pasa es que Vico lo que ahí Se van con lo que pasó En el litigio con Honduras Exactamente Que se resolvió en el 2007 Con una bisectriz ¿Se acuerdan? Exactamente Al salir de Río Coco Y nos dio miti mita Creo que por ahí Que esa es la aspiración De los ticos De los ticos Lo que tienen en contra Es lo que hizo Alexander Aquí Al medir la frontera Exactamente Entre Nicaragua Y Costa Rica Eso está escrito Con latitud Con longitud Con no sé qué Con señal Con señalizado Además Eso está en contra De Costa Rica Además Aquel tratado A mediados de los 50 Que finalmente Costa Rica No ratificó Pero que negoció O sea Que en el papel Concedió Aunque después No lo ratificó Pero lo concedió Ese es un gran argumento De Nicaragua Exactamente Hay que esperarse Ahora ¿Quiénes andan Diciendo que Nicaragua No se está preparando Adecuadamente O no se ha preparado Adecuadamente Para defender Estas posiciones En la Haya Que ha hecho falta Meter más gente En los equipos De trabajo Y demás Nadie ha dicho eso No se ha preparado No lo recordó Haber escuchado a nadie Lo que han reclamado Es no haber participado Eso se han reclamado Sobre todo Este muchacho Esterdocia Porque él quisiera estar Dice que el gobierno Desapareció La comisión De ex canciller Y ex vice canciller Y que No hay una posición De país Porque ya desapareció Esa comisión Que funcionó En los primeros momentos De la discusión Con Costa Rica ¿Te acordás? A mí me parece Sí Para el río San Juan El río San Juan Sí La convocaron A cancillería Y se reunió A mí me parece Razonable El argumento Pues porque La posición De país Tiene que ser compartida Puede Y si tenés Una historia De cuantos Casi un siglo Puede Reclamos nuestros Pero más formalmente En los medios siglos De estar reclamando Ante las cortes Internacionales La definición Y la integralidad De nuestro territorio Pues vale la pena Como un gesto De nacional Porque estas son Uno de las pocas cosas Que unen este país ¿No? Nuestro reclamo La selección nacional De fútbol ¿Verdad? La El equipo De río San Juan Y nuestra defensa Territorial Es lo que une A este país ¿No es así Don William? Sin aspirar A estar recibiendo Estipendios Por asistir A esas reuniones Ni además A tener poder De veto Porque a veces También Se malinterpretan Las cosas Algo que te llaman Te consulta Te ofrecen A ver La posibilidad De opinar De emitir criterios Pero otra cosa Es que tengas Capacidad de veto Digo Una cosa es Una comisión Consultiva Y eso lo dice Y comisión consultiva Que debe existir Al final de cuentas Porque yo no creo Que Nicaragua Esté actuando Porque si Con los abogados Que están En la Haya Es decir Eso se está trabajando Desde aquí Desde Managua Entiendo yo Y en la cancillería Y tiene muchos años Tiene que haber Cualquier cantidad De gente Que ha sido Convocada para esto Pienso por ejemplo Ahorita En el magistrado Miranda Por ejemplo Que es un experto En este tema Y yo estoy seguro De que De que su opinión Habrá sido consultada En algún momento Para esto Para este caso Pero bueno En fin Normelena Gadea Normelena Gadea Está en el hospital Hace Casi 15 días Mañana Cumple 15 días Entró al hospital Por una subida De presión Que le afectó Los problemas Que ella tiene De Hipertiroidismo Hipertiroidismo Y de diabetes Lo que la descompensó Pues totalmente Y la hizo llegar Hasta el hospital Donde se encuentra En cuidados intermedios La semana pasada Hubo algunos exagerados Que dijeron Se murió Normelena Por la publicación Que hizo Carlos Mejía También que la pusieron Es como que si estuviera muriendo En agonía Hay una exageración enorme Está mal de salud Pero no es cierto Que está al borde De la muerte Está mal de la salud Y me imagino Que es muy costoso Y por eso La solidaridad De todos los cantautores Que van a hacer Varios conciertos Son tres conciertos Tres conciertos Empezando A final de esta semana La Normelena Creo que es la mejor Voz femenina Que tenemos Tronco Que hemos producido La voz de la Normelena Es una maravilla Todo Y también La educación De esa voz Se dio el lujo De cantar Taco a Taco Con la Mercedes Sosa Que no es cualquiera Por favor Sí Bueno Cinco con treinta y cuatro minutos En la mañana Dos con treinta y cuatro minutos En la tarde Para quienes están Escuchando este programa En la tarde En el radio La primerísima Quienes escuchan La audición de la tarde La repetición por la tarde Hubo dos Hubo varios eventos Varias Casos De violencia La semana pasada Incluyendo Este fin de semana Mujeres macheteadas En Ginoteca Y en Chinandega Pero quiero referirme Específicamente A niños Un niño de once meses Golpeado por su mamá Una adolescente De diecisiete años Un caso que se hizo Se dio a conocer Por las redes sociales Por un video Que se presentó En las redes sociales Y que se volvió viral Y una bebé De trece meses Violada En Ginoteca En el CUA Es decir Dos casos Espeluznantes Espeluznantes Diría yo Porque estás hablando De bebé Estás hablando De bebé Pero son dos casos Diferentes Pero como sea Estás hablando De un bebé Golpeado Y no es la primera vez Aparentemente Que lo golpean A este niño De once meses Porque según Los relatos Que aparecen En las versiones Periodísticas Donde esta señora Donde esta muchacha Trabaja Dicen que efectivamente Ya lo había golpeado Alguna otra vez Al niño Y le había dejado Hasta marcas De la faja Si pero no hay punto De comparación Porque estas Los pusiste al mismo nivel Pues una niña Violada Verdad Y no solo El único caso También este el caso De Nandaime Entonces yo creo Que en esas cosas Hay que tener Mucho cuidado Por ese tipo De comparaciones En el caso De la muchacha A mi sinceramente Me tiene Súper incómoda Eso Porque Precisamente Posiciones Como las que Estás planteando Vos Es decir Que las estás poniendo Al mismo nivel De una violación El niño Si hay Que al niño Hay que protegerlo Efectivamente El niño Hay que quitárselo Ella no No puede Detener ese niño No puede estar No puede No puede estar Bajo su responsabilidad De ese niño En el caso De la muchacha Que golpeó Pero además Tiene una historia Terrible Esa muchacha Fue violada Primero la vinieron A dejar Sus papás De San José De Boca Y la vinieron A dejar A San Francisco Libre De ahí se la llevaron Para que el padrastro La violara A los 12 años Murió Ese niño O esa niña Bueno murió Este Luego Vuelve a salir Embarazada No sé Qué pasó Pero bueno Ese niño Quedó con la familia Paterna Y luego Toda la tragedia Vuelve a salir Embarazada El hombre la deja Es decir Tiene 17 años Y además Tres embarazos Y un nivel De pobreza Terrible Yo decía Aquí la semana Pasada Yo estoy segura Que ni siquiera Ganaba el salario Mínimo Como trabajadora Si ahí En una casa En un rincón Una cosa Desesperante Desesperante Yo creo que Esas cosas Hay que entenderlas Yo no estoy Justificando Y repito No lo justifico Y creo que Hay que quitárselo Para que pueda Tender una vida Digna Ojalá Y la tenga La criatura Pero tampoco Le podemos echar A los perros Para que se la coman Porque no se ha entendido Eso Y a mí sinceramente Me molestó mucho Como se abordó Otra vez Desde los medios De comunicación Desde la Televisión Es decir Fue terrible Como la sacaron Como que habían encontrado Por fin A un prófugo Y lo agarraron A un narcotraficante Que se dio Todas las cámaras Encima de la muchacha Y era la maldita Que barbaridad Que casi como Una cosa terrible ¿Ve? Y Detrás de esa chabala Hay toda una historia Pero una historia No de la cenicienta Estás hablando De una historia terrible De maltrato De violación De golpe Entonces también Hay que ver las cosas De esa manera No puede ser tan simple Yo no los estoy comparando Los dos casos Claro que lo comparaste Los pusiste al mismo nivel Te digo que son Espeluznantes los dos Pero Ah Porque es decir Esta historia Esta historia De esta muchacha Es decir La historia de la muchacha Es espeluznante Es que este el drama No es espeluznante Es el drama El drama De la muchacha Pues Por eso Lo que pasa es que No 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 La agarraron Y la La lincharon La lincharon Correcto Peor todavía El asunto Yo creo que Ahora Si la van a juzgar No sé A ver Yo creo que en esto Salió a flote La doble mural De la sociedad Nicaragüense Somos muy buenos Para juzgar Y muy malos Para dar el ejemplo Cierto Somos muy buenos Para andar Aconsejando Lo que hay que hacer Pero cuando nos toca A nosotros Somos los peores A mí me parece Que tenemos que ser Más cautelosos Todos los nicaragüenses No se trata aquí De De enjuiciar a nadie Hay que colocarse En los zapatos Del otro A ver Vos que hubieras hecho En estas condiciones ¿Cómo estarías vos? ¿Qué educación ¿Qué vida ha tenido Esa pobre mujer? ¿Qué vida ha tenido? Si desde los 11 años pasados Embarazada Y abusada Violentada En todos sus derechos ¿Quién sabe Si fue a la primaria? A saber Si era analfabeta O sea ¿Cómo no te vas A poner a pensar en eso? Imagínate Probablemente La regalaron Para que sea hija de casa Probablemente Ni salario De vengada Porque le estaban Haciendo el favor Por tenerla ahí Con un niño ¿Quién sabe Cuántas horas Trabajaba? ¿Verdad? Y qué tiempo Realmente tenía Para su niño A lo mejor Ella le dice Mira Vení cociname Vení planchada Vení ¿Verdad? Mientras el niño Lo tiene llorando Y tal vez no le ha dado Comer Y la desesperación O le hago caso A mi patrona O qué hago con el niño Hay que colocarse Creo yo En el sitio De la pobre chavala Como dice Tirza No estoy justificando Tampoco Es cierto Golpeó al niño De una manera salvaje Probablemente Se descargó Todas sus frustraciones En la pobre criatura Evidentemente No está habilitada Para criar ese niño Evidentemente Emocionalmente No está habilitada De acuerdo Hay que buscarle Otra Otra manera De vivir De vivir A ese niño Pero eso no te lleva A juzgar De ninguna manera A la muchacha Que es lo que ha hecho La sociedad Porque es que ahora Como la estadística Que la semana pasada Apareció Hay un millón Nuevecientos mil De nicaragüenses Que usan facebook Y todo el mundo Se cree el dios Todo el mundo Se cree la panacea De los valores Y comienzan a decir Y hacer Y cómo debe Y quiénes son Para estar Qué ejemplo Damos nosotros Una última cosa Antes que Para pasarle la guitarra A Javier Este Y es lo siguiente Cuando alguna persona Creo yo Se nos acerca Para Para exponer Sus problemas No se nos está acercando Para que las juzguemos Sino para que Escuchemos Pero somos Buenísimos Para juzgar Es que vos Hiciste bien esto Y mal lo otro Y ahora tenés que hacer esto Porque lo digo yo ¿A santo de qué? Me parece a mí Que O sea La doble moral En la que estamos jugando Es riesgosa Pues riesgosa Para todos Mira yo creo que El uso de redes sociales Para las denuncias Se está potenciando En Nicaragua Y me parece importantísimo Que la gente pueda documentar En una red social O de cualquier manera Que pueda compartir Las experiencias Buenas y malas Que se dan en la vida Pero claramente Facebook No es La red Necesaria O la fuente En la que vos Podás tener Una plena confianza ¿No? En cómo juzgar Un hecho determinado En este caso El sesgo De cómo ver el caso Se lo dio Desde la misma persona Que originó El video inicial ¿No? Sí Esa convocatoria Esa manera De enfocar Las cosas Que fue en el hecho Concreto Muy condenable Por cierto Uno puede tocar A un niño De esa manera Las escenas Que vimos Fueron tan duras Y tan crudas Que inmediatamente Le generó Una reacción social Pero claramente El origen Del video No explica Las circunstancias En las cuales Estamos nosotros Coincidiendo En que se trata De un caso Muy complejo Entonces Ojo con Facebook Verdad Que independientemente De que vos tengas Un video Una información Que te parece Que es correcta Que es real Que es una denuncia Concreta Que ahí está la imagen De todo eso Uno debe empezar A usar esa información Con más madurez ¿Verdad? Por un lado Por otro lado Yo sí estoy de acuerdo Aquí lo que hay Que condenar Es la actitud De ciertos medios De comunicación Que lincharon A la mujer Pues socialmente Hablando ¿Cuántos de esos Periodistas Conductores Y directores De noticieros De televisión Pueden dar ejemplo Buena pregunta De cómo criar A unos niños ¿Cuántos de ellos? Sí ¿Cuántos de ellas? ¿Cuántos de ellos Son ejemplares? Totalmente de acuerdo Buena pregunta ¿Verdad? Porque Si vos lo querés Comparar con el tratamiento Que se le da A violadores Y otro Es totalmente distinto Aquí fue Esto fue excesivo Repito Y para que no se malentienda Esto no es que estamos Justificando La paliza A un bebé ¿Cuántos años y pico? No Ni siquiera el año Ni siquiera el año Once meses Una barbaridad Yo no me imagino Pues que eso pudiese ocurrir En persona Más estable Más civilizada Entre comillas O que no recibieron Ese maltrato Nunca O que no recibieron Ese maltrato Entonces Tenemos que ser Mucho más maduros Tenemos que reclamar El papel de cada quien En este caso Me parece que la persona Que puso el video Actuó Motivado Por una necesidad Me parece que Puso un dedo Sobre una llaga Una de Quién sabe cuántas llagas Tiene este país Pero además Abrió una discusión Que los medios No supimos manejar O que no supimos Balancear al menos Pero es que ese Es el tema Es decir La gente Puede poner Todo en las redes sociales Vos como medio Tenés que darle Forma A eso Balance Sí No podés Actuar de la misma manera Y eso es lo que te diferencia O lo que te debería De diferenciar Pero la verdad Es que no es así En otros tiempos Una cosa es lo que decía La plaza pública Y el mercado Y otra cosa es lo que Se valoraba en los medios Hoy no hay proporción Ahora es al revés Lo que está gobernando La gente De los medios Es las redes sociales Y es absurdo Así es Es absurdo Esa es la opinión pública Ok Vamos a modelar Esa opinión pública Vamos a ver Cómo le entramos A determinados temas Pero podemos mostrar Mecánicamente Que porque lo dice Alguien en las redes Ya es verdad O ya ocurrió así 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 es Las redes sociales No pueden poner La agenda de los medios Ni pueden poner El sesgo O Ni pueden poner El enfoque Que hay que darle Esos son los medios De comunicación Las redes sociales Es una fuente Y una fuente Que cada día Se vuelve mucho más importante Para los medios Pero en eso Crece más La necesidad De un balance Y de una responsabilidad De parte de De quien le toca De formación De parte De quienes están En los medios Así es Y la otra cosa Es que Por ejemplo Al violador A los dos Violadores Los tratan El supuesto Sí El supuesto El supuesto Violador Y es que Ella fue La maldita Porque sí Entonces Y estos Dos Ya están condenados A lo mejor Y siguen siendo El supuesto Porque el De nandaime Yo te digo Te da escalofrío Te da dolor de estoma Es decir Un hombre que viola Una niña de nueve años Creo que fue una niña De nueve años Huye Lo capturan Pero lo terrible Cuando lo Lo capturan Y lo montan Va riéndose O sea Él se ríe Él posa Ante las cámaras Y se ríe O sea Y es una cosa Es peluznante Con estos casos De las violaciones Contra niños Que efectivamente También es una cosa Que nos debe de preocupar Porque hay una violencia ¿Verdad? Contra los niños Hay una denuncia Que está circulando También a través De las redes sociales Que lo hizo Católica Por el derecho A decidir Una cosa así Este De un cura En Jugalpa Que violó a una niña De trece años Y ahí está A dos hermanitas ¿Verdad? A dos hermanas Sí Y nosotros Tenemos también Que ponerle Atención A ese tema Porque son varios casos Y el cura Hay que investigar Y la diócesis Calladita Es que siempre lo ha hecho Que siempre lo han hecho Y va contrario A todo lo que está haciendo De nuevo Hay que investigar ¿Verdad? Sí Mira Pero el caso está La diócesis Guarda silencio Hay un caso igual Javier Y lo que hicieron Fue trasladarlo Y se denunció Con nombre y apellido Sí Pero De nuevo Si vamos a hacer La diferencia Entre las redes sociales Y la voluntariedad Y la espontaneidad No, pero esto es diferente La madre Puso la denuncia De acuerdo De acuerdo Ahora Yo Pienso que en este caso Además Deberíamos No sé si este es el momento De abrir una discusión Sobre El mecanismo De protección A la inocencia Protegido por la constitución Que existe Ahí no más En Costa Rica En Costa Rica Vos no podés dar El nombre De las personas Que han sido Acusadas Hasta que un juez No Dicte la sentencia De esa manera Proteges la inocencia De una persona Porque Cuando inmediatamente Se produce un caso Van y averiguan El nombre Damos el nombre Porque lo damos todos El nombre del acusado El nombre de la esposa La dirección La foto de la casa E inmediatamente Creemos que con eso Se está empezando A castigar al culpable ¿No? Y resulta que En muchas ocasiones El culpable Resulta que no era No era tal O no tenía El grado de culpabilidad Que todos le achacamos Pero ¿Qué pasa Con el honor De esa persona? ¿Qué pasa Con la inocencia De esa persona? Entonces Quizás sea Aleccionador O bueno Para los medios De comunicación Que se les prohíba Mediante Una reforma Ahora que están viendo La reforma Que se les prohíba Dar el nombre Completo De las personas Que están siendo Sometidas A un proceso Judicial Tal vez ahí Tal vez ahí aprendemos Claro Se le acabaría El negocio A los noticieros Rojos ¿No? Pero Quizás por ahí Deberíamos comenzar A educar El juez En Aguilar La semana pasada Hubo también Un caso De violación Que está Él es especializado En temas De violencia Entonces Pero El testimonio Era tan Tan terrible 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 En el caso De una Adolescente También Que él sacó A todos los medios Dijo Aquí no entra Nadie Aquí no hay Ningún tipo De relación No van a saber Nada Bien hecho Porque No hay Imagen Porque además Está la víctima Entonces Y todo lo que se dijo Entonces Él sacó a todo el mundo A mí me pareció bien Bien hecho A mí me pareció bien Porque Dice Está la familia Van a oír direcciones Van a oír todo Y esto no puede ser así Sacó a todo el mundo A pesar de que en Costa Rica Existe esa disposición Que prohíbe A los medios de comunicación Dar el nombre De una persona Acusada Por un delito Hasta que el juez No sentencia Existen periódicos Dedicados a sucesos Como Diario Vectra Y es el de mayor circulación O sea Que no necesariamente Esa etapa En la cual Vos estás informando Sin que haya sido condenado Inclusive sin saber Si las Si el juez De De primera instancia Va a aceptar el juicio O no Vos ya lo condenaste Pues ya lo destrozaste Y todo Independientemente Que sea un crimen horrible O no Yo creo que Sería más Constitucional Y no afectaría Pues si es que acaso Les preocupa A los noticieros rojos De los canales De televisión Pues la existencia De Al contrario A mi lo que me parece Es que eso Permitiría más bien Trabajar Imaginación Trabajar creatividad Para poder hacer Y elaborar Este Las noticias Porque Me parece a mi Que se está trabajando Por la parte muy fácil Todo el tema De este Vos lo tocaste Y que Me parece que no podemos Dejarlo de pasadita Tres mujeres machesteadas En esta semana Una de ellas Una de ellas Con diez machetazos Yo no sé Cómo lograr sobrevivir La pobre mujer Pero es que yo insisto Nosotros tenemos Una Así como decíamos La otra vez Una pandemia De accidentes de tránsito También lo tenemos De delitos contra la mujer Y no La sociedad nicaragüense Ni el estado nicaragüense Están asumiendo Ese problema Como tal Como lo que es Y lo estamos O sea Son buenos Para el momento Dos o tres días Pasó Y ahí murió Y sigue habiendo La quega De las mujeres Que acuden A la policía Y no les hacen caso Sigue habiendo Ese problema Y sigue habiendo La denuncia De muchas mujeres Que dicen Que no tienen Dónde acudir Que no tienen Dónde denunciar Lo que les está ocurriendo El estado de Nicaragua Está fingiendo demencia Ante un hecho concreto Y quién sabe Cuántas tragedias Hay de por medio Que no las conocemos Porque no hay Dónde decirlo Y las mujeres Están indefensas Esa es la verdad Pues Digo Y a veces Se llega a extremos A extremos Del machismo En Nicaragua De que Si una mujer se queja Es porque Seguramente no le dio Lo que quería Así he oído yo Incluso autoridades Decirlo Me parece impresionante A mí Yo creo Que tenemos que colocarlo Como un tema De agenda nacional Y que el estado De Nicaragua Suma Con un problema De salud pública A ponerle La violencia Contra las mujeres No es posible Que esto lo sigamos Tomando De manera superficial Otro hecho sanguinario Otra noticia roja Otro decir Que qué barbaridad O lo que decía Que hay encuestas Como era Que a la mujer La golpean Porque le gusta Algo así es Que sea la valoración Incluso que hay mujeres Que opinan eso Este que estaba viendo Ahorita En España Tienen Tienen un problema Muy similar 60 60 crímenes De mujeres En un año En España Pues se supone Que una sociedad Mucho más educada Más evolucionada Y la conclusión Fundamental Es que la violencia De género No se puede tratar Como un fenómeno Homogéneo O sea Un caso No debería ser tratado Con el mismo patrón No debería haber un patrón Para ver todos los casos Porque inclusive Dicen En el caso De españoles El 45% De los hombres Que se ven involucrados En violencia de género No tienen antecedentes criminales O sea Vos vivís en tu casa Con una persona Que nunca Ni siquiera ha violado La ley de tránsito Y de repente Se convierte En un energúmeno Y mata machetazos A una mujer Entonces Es tan complicado El tema Aquí Y en España Y donde sea Que realmente Merece Una atención De parte del Estado Yo estoy de acuerdo Con vos William La desatención Que hay en las estaciones De policía Porque lo he visto Es cada día Mucho más grave En la medida En que no hay Ya Quien se especialice En esto Un intento De especialización Para atender Estos casos Y ha desaparecido Ahora En esto también Son cómplices Lo voy a decir Con todo Con los pelos y señales Son cómplices Curas y pastores ¿Por qué? Porque no tienen Primero Porque también Son machistas Y segundo Porque no tienen Los cojones Suficientes Para hablar Con nombre Y apellido En sus respectivos Púlpitos O iglesia Para hablar Claramente Con su feligresía Que no se puede Hacer violencia Contra otro ser humano En general Y especialmente Contra quien es más débil O con quien convivís Como es tu esposa O tu compañera O tu hija O tu pariente Lo que sea Pero es que No hay ninguna Contribución No hay ninguna Contribución De la jerarquía Católica De los curas En su iglesia Ni tampoco De los pastores En su respectiva Iglesia Que abundan Sino que hay Más bien Una consolidación De ese modelo Donde la mujer Está subordinada Al varón Lo que hay De parte De este tipo De personajes Es consolidar Ese modelo Porque de paso Consolidan su poder Que se asienta Sobre el machismo Mismo Fíjate que No sé si le has puesto Atención O le han puesto Atención Al informe Que presenta Todos los lunes Los miércoles Y los jueves La policía Ni siquiera Son estadísticas No, no hay Ni siquiera Son estadísticas Que es lo peor Es decir Está totalmente Está totalmente Ignorado Ni siquiera Es una estadística Es decir Los agarraron Al que vende marihuana Al por robo Al no sé qué cosa El avigiato Pero no hay Nunca Hacen referencia Ni siquiera A este tipo De situaciones Porque es una concesión Política Que es más grave ¿Verdad? Porque no es que Se me olvidó No es que Lo dejé a un lado Se me quedó En el escritorio Es que es una concesión Política Y ya sabe a quién Ideológica Más bien Diría yo Lo está Lo ignorar No te importa No te importas O sea Callalo Que es lo peor Bueno Hacemos una pausa En esta edición De A los cuatro vientos Regresamos en breve A los cuatro vientos Seguimos en A los cuatro vientos A los cuatro vientos A las seis de la mañana Tres de la tarde En radio La primerísima Recordamos que Usted puede sintonizarlo También en Extra Plus Canal 37 En la televisión abierta Y en el cable digital Canal 78 En Claro TV A las cinco y treinta De la tarde Y a las diez De la noche Los lunes Y en RTV Paraguaco y Chontales Canal 72 En el cable A las cinco Perdón A las siete de la mañana Y a las diez De la noche Este programa Lo retransmite Radio Caribe A las dos de la tarde En la Costa Caribe Norte ¿Quién le pone? En teoría Se trata de las alcaldías O del Ministerio del Transporte e Infraestructura Los que deben de poner Las tarifas del transporte Ya sea el urbano O el interurbano Respectivamente ¿No? Pero aquí hay denuncia Acerca de O de precios De aumento En la tarifa De transporte En el caso de León Managua Hasta 61 Córdoba Que no cuentan Con autorización De nadie Y además Nadie se pone O nadie le pone El cascabel al gato Ese es el punto ¿Verdad? Ahora imaginate Una persona Que tiene que venir A trabajar De León A Managua Con 122 Córdobas Diario de pasaje Realmente Es imposible 16 Córdobas más Es imposible 16 pesos más Pero además Sin autorización El transporte interno En la ciudad de León Subió a 5 pesos Si no me equivoco Y sin autorización Hay una guerra De taxistas Entre legales Ilegales Caponera Triciclero Y todo eso Y no hay control O sea Semana se supone Que hay otra marcha De taxistas ¿Qué está pasando En la alcaldía de León Porque no Donde se han presentado Dos o tres decisiones O hecho Sin ningún respaldo Institucional Ahora pero en este caso Esto es el MTI Porque es interurbano Es interurbano Entre Managua León Y que yo recuerde No ha habido Ninguna alza Ninguna autorización Al menos La última fue La de Semana Santa La de Semana Santa Ahora Y que se va a hacer Con esta gente A ver Ya le cobraron A los pasajeros Que le van a hacer Si esto es ilegal Y el MTI Determina que es ilegal Cual es la sanción Van a devolverle A los pasajeros El dinero Que le robaron Que multa Le van a aplicar Van a cerrar Van a Suspender la concesión Durante un tiempo Eso es lo que debería De ocurrir O sea La única manera De poder poner orden En el transporte urbano Es tomando medidas coercitivas Está demostrado O sea Donde hay medidas coercitivas Los transportistas Se frenan Es la verdad A mí lo que me molesta Del MTI Es que Cuando se han dado Este tipo de arbitrariedad Es lo que dicen No tenemos denuncia No tenemos denuncia Y las cosas están ahí La gente está pagando más Y hay un abuso Pero El argumento Siempre es el mismo Lo que pasa es No tenemos denuncia Y sin denuncia No podemos hacer nada A mí me parece Que eso es Lo más irresponsable Que he escuchado En mi vida Porque además Es tu función Es regular eso Y no dejar Claro Pero siempre Siempre el argumento Es ese No tenemos denuncia Y es una manera También de dejar Hacer Dejar pasar Que De todos modos La gente se sigue montando En el bus Tienes necesidad De viajar Tienes necesidad De trasladarte A tu trabajo O ir a hacer Tus cosas Al hospital Que se yo Todo lo que Hacemos A diario Pero entonces Es una manera fácil De deshacerte De un problema Yo creo que No hay ¿Quién va a denunciar? ¿Quién va a perder El tiempo De bajarse del bus Ir donde el MTI Hacer la denuncia Por escrito Absolutamente Nadie Eso es absurdo Es que es muy burocrático Además Absurdo Debería haber un mecanismo Más expedito Para estas cosas Pero incluso Yo he escuchado Que En las rutas Estando los inspectores A los inspectores Se les ha puesto La denuncia Y los inspectores No hacen absolutamente nada Es decir Por lo menos En la ruta Managua Carazo Managua Ginotepe Diriamba Ahí hay Se ha parado O han bajado A gente Los transportistas Delante De los inspectores Han puesto la denuncia A los inspectores La gente Y no se ha hecho Absolutamente nada La unidad de transporte Continúa como que Aquí no ha pasado nada Incluso Yo recuerdo Que Tuvo una campaña Para el exceso Pasajero Y el exceso De velocidad En el exceso De velocidad Se han moderado Hay que reconocerlo Depende de la ruta Se han moderado Pero no es que Se haya eliminado Se han moderado En el corredor sur Y también en el corredor De la concha Por ejemplo Se han moderado Pero no No significa Que se haya corregido El problema Sobre todo En los días O en un horario Que son Menos traficados Ahí van hermanos Como Como alma Que se la lleva El diablo ¿Verdad? Y le vale Lo que llevan adentro Les parece Que están conduciendo Gallina O que se yo Y el premio En las tarifas Hay una arbitrariedad Sobre todo En días feriados O en domingos Total Y nadie dice nada O sea Muy bien gracias El MTI Lo sabe Que no me digan Me vengan con el cuento Fíjate que no sabía No me daba cuenta Es mentira O sea A ver ¿Dónde está la capacidad De escuchar Lo que la ciudadanía dice? ¿Dónde está? Para eso hay medios de comunicación Y ahora redes sociales Donde la gente Expresa y denuncia Además pone pruebas Por ejemplo La que hemos visto Y eso no es suficiente Por lo menos Para investigar En el caso del incremento A 61 Córdoba Ahí está la foto Que además está puesto el rótulo Está puesto el rótulo Y además con el sello De la cooperativa Ahí de no sé quién más Porque son dos sellos Los que están ahí Pero ninguno es Ni del MTI Ni de la alcaldía Ni de ninguna autoridad Reguladora Están muy encerrados Y no quieren actuar Porque tienen la ley O sea No necesitan Que alguien los empuje Si para ellos Tienen los inspectores ¿Cómo no va a haber Un inspector A la salida de León O a la entrada De Managua Y viceversa Que hay un enorme rótulo Que dice 61 Córdoba El pasaje Y no hay autorización Hay una cosa que dicen Y pues en esto Concedo razón Los dueños O los cadetes De las unidades interlocales Saben dónde está El inspector del MTI Entonces como saben Dónde viene Toman medidas Por ejemplo Con los pasajeros Agáchense Para que no sepan Que vamos con exceso De pasajeros O en el caso De los rótulos Probablemente los quitan Entonces probablemente Habrá que tomar Una medida De otro tipo Lo que hace la policía Por ejemplo Cuando hay Pago de aguinaldo Alguna fiesta La policía mete Policías de civil Dentro de las unidades ¿Verdad? Para ir controlando A la delincuencia Pues habrá que hacer eso Pero eso está Como los inspectores Que se vayan de civil Y que no sepan Quienes son ¿Cuántas veces Han visto ustedes En la calle Un taxista Que de repente Se baja Va con pasajeros Se baja Y quita La barra Que dice taxi Porque ya son las 2 de la tarde Porque ya son las 2 de la tarde Exactamente O sea Tampoco Va a haber inspectores Para 10.000 12.000 Taxistas de Managua Pero en fin No pero Es más fácil Controlar el transporte El IRTRAMA Tienen un sistema Mucho más eficaz De inspectores Y además Solicitados Por las propias cooperativas Para evitar El pirateo Y creo que Y además Los propios taxistas Se someten Digo A veces son exageradas Las multas Pero se someten A la autoridad El IRTRAMA Eso no ocurre En el caso De las unidades De transporte Interurbano Pero eso Yo quiero vincular A una denuncia Que hay De la costeña ¿Verdad? Contra la costeña La línea La línea aérea Pues que Así como bien Pretencioso decir Línea aérea La pipilaza La pipilaza Sí Este Estaban denunciando Que en una semana Tres veces Tuvo desperfecto Un avión Y la gente Tuvo que regresarse Entonces Lo que se están preguntando Es hasta cuándo ¿Verdad? Y el hasta cuándo Es hasta que se caiga Hayan muertos Ha habido denuncias Se lo han planteado A las autoridades Municipales A las autoridades Regionales A todo el mundo Y nadie le pone mente Pues yo creo que también Ahí Desde hace rato Hay una advertencia Sobre esta Sobre estos Aviones Y acordate que una vez No sé si en el aeropuerto De Bluefield Ocurrió De que estuvieron Ya iban a A despegar Una falla De un motor Los bajaron a todos No es nuevo Esto está pasando Al menos la gente De Bluefield Es la que lo está denunciando Que tres veces O sea En una semana Acuérdense que Pero fíjese bien Recuerden que De la costeña Solo le quedó el nombre Esta pertenece A una transnacional ¿Verdad? Pertenece a Copa No es Copa A la colombiana Avianca Avianca Correcto Y hay que reclamarles Porque el cuento ese De que las puertas Que se abren Allá arriba De la costeña No es nuevo Es viejo Que se dan Constantemente Situaciones técnicas Que ponen en peligro A los pasajeros Nunca ha ocurrido nada Los caballeros Están bien protegidos Aquí Yo no sé por qué razón Con todos los gobiernos Les ha ido bien ¿Verdad? Sí Pero ahora Pertenece a una transnacional Que se enjuaga la boca Diciendo Este mes O este trimestre Superamos el número De pasajeros Y tenemos ganancias Más allá de los Entonces que vengan A actuar Que cambien esos aviones Y que mejoren el servicio Esto se suma A la antigua denuncia Que sigue siendo vigente De los pasajeros Y las pasajeras De raza negra Que vienen O que van A Blufilo O a Bilwi O a Las Minas O a Corn Island Que son tratados De manera diferenciada Por las autoridades De aduana Y la de migración Y de la policía En los aeropuertos Sí Es decir La ven negrito O lo ven negrito A hacerte un lado Te voy a revisar De verdad Y te maltrato Además Es que ustedes son drogos Ustedes son narcos Y eso es una denuncia Antigua De la comunidad afrocaribeña En todas las zonas Donde hay Aquí en Managua Hay una fuerte colonia Afrocaribeña Que ha emigrado Sobre todo Y está creciendo Y ellos van Con alguna regularidad Van a visitar a la familia Y ellos se vienen quejando De ese trato Racista Porque hay que decirlo así Es racista Discriminatorio Que hay De algunas autoridades migratorias O de aduana O policiales En los aeropuertos Y de las líneas aéreas También Sí Bueno Pero Preguntas Preguntas Así como esa De quién le pone El cascabel al gato Cabe para el tema Del precio De los combustibles De acuerdo Sí La TIRSA La TIRSA dice Que yo me alegro Porque bajaron Los combustibles Pero Me entristece mucho Cómo suben Porque a ver Hubo cuatro semanas Creo que fueron consecutivas En que estuvo bajando Y en este fin de semana Subió todo lo que bajó Sí Prácticamente Porque es decir Pasamos más Pasamos a más 29 y algo Y ahorita está Todavía no llega a 28 No pero Estaba cerca de los 28 Cuando bajó Cuando empezó a bajar Cerca de los 29 Cerca de los 29 Bueno Pero eso siempre pasa Es decir Te bajan centavos Tres semanas Y en un fin de semana Te lo suben todos Se acabó la sonrisa Estamos a más de 105 Córdobas Por galón Sí A más de 100 Córdobas El término de dólares Está como más Tres 30 dólares No mira Está arriba de 103 La regular Arriba de 105 Por eso El término de dólares Está más o menos El galón Está más o menos Tres 30 dólares Acuérdate Pero es que es inexplicable A casi 5 Acuérdense Cuando estuvo a 100 dólares El barril Estuvo a casi 5 dólares Cuando estuvo a 100 dólares El barril Ahorita el barril Está en 42 En 43 En 43 En 41 En 48 O sea No hay justificación Porque uno Por eso siempre Hemos exigido Una explicación De cuál es el parámetro Si el precio Del barril En Nueva York O el precio De la gasolina En Estados Unidos Si fuera por el precio De la gasolina En Estados Unidos En Virginia Ayer estaba Porque me metí A buscar esos precios En 1.29 dólares El galón De gasolina regular Y en Los Ángeles Estaba en 2.20 Y algo En promedio O sea Si fuera por el precio De la gasolina En Estados Unidos La más cara La más cara La encontré En Seattle En Washington En 85 Córdoba El galón Córdoba El galón Al cambio Al cambio Al cambio oficial No al cambio Al cambio oficial Entonces ¿Cuál es el parámetro? ¿Por qué subió? Si todo está bajando Si las cosas están Los precios están Normalizados En Estados Unidos Entonces Para mí Que hay una manipulación Totalmente Antes le echaba la culpa A Vicastivia Ahora Al mayor General Mojica Le voy a echar la culpa No Me refiero a que No hay explicación Y yo creo que Nunca había una explicación Satisfactoria A lo más que ha llegado Que el transporte Ok Dale el transporte Efectivamente Y que el producto terminado Ok Que la refinería No va a basto Porque solo procesa Creo que son 10.000 Barriles de crudo Barriles de crudo Sí La refinería Vale pues Que el resto Se importa Como producto terminado Ok Pero no es suficiente Antes era como Más cuidadosa Las estaciones De gasolinera Gasolinera En ocultar Las diferencias Entre unas y otras Pero aquí no vas a tener En la gasolinera Petronik De los semáforos Del antiguo hospital militar En 27.75 El litro De la De la super Pero te vas Más cerquita La uno Y está en 27.77 Son dos centavos Muy importante Cuando son miles De litros Lo que estás vendiendo O sea Ya ni siquiera Ocultan Que en Managua El precio de referencia Ya ni siquiera Es respetable Porque ellos Siempre te dicen Es un precio De referencia Pero normalmente Se habían ajustado A ese precio Todas las estaciones Ahora no Ahora ves claramente Las diferencias Pero lo único Que ha llegado Ines En ese sentido Es que también Semanalmente Tienen rato De no hacerlo Pero si Lo hacían Era Las gasolineras Como estaban los precios La diferencia Entre cada una Pero no tiene Ninguna fuerza Ines No puede regular Era lo único Que llegaba Y las inspecciones En las gasolineras Hace tiempo Que no sabemos Nada de gasolineras Multadas Porque hay robos En determinados horarios Hay Los dueños De las estaciones Mandan ¿Cómo se llama eso? A modelar A calibrar A calibrar O a mal calibrar Las estaciones A descalibrar ¿Verdad? Y como hacen Los dueños de casino ¿Verdad? Que te calibran O descalibran Una máquina Para que no gane Nadie En esa máquina Igualito Nada más que Lo hacen para que Te aparezca un precio O una cantidad Que te vendieron Realmente es menor Y la ganancia Le queda al dueño Pero no hemos tenido Noticias sobre esto Y esto ocurre Con mayor frecuencia En estaciones de gasolina Que quedan En el interior del país Entre más alejadas Están Más salvajes Son los dueños Con los pobres usuarios Bien Las 6 con 15 minutos 3 con 15 minutos En la tarde Seguimos con las preguntas Nicalix Que es un sitio Web Ha hecho un planteamiento En cuanto al diario La prensa Y dice que Diferencias dentro del periódico Han hecho O han llevado El periódico A circular menos A tener menos influencia Y a estar en serios Problemas económicos Incluso hablan de De quiebra En el periódico La prensa Bueno Me parece un poco Exagerado Que digan Que está En quiebra Y posiblemente A punto de cerrar Aunque si Hay que admitir Que la situación Del diario La prensa No es igual A la época De Bolaños Por ejemplo Que fue la última En la que vieron Una bonanza Extraordinaria Con los Presupuestos Publicitarios Algo hay De todo esto Sin embargo Si pienso Que la credibilidad Del diario La prensa Hoy Está más golpeada Que nunca En su historia Vos tenés Un anuncio Apostólico Que está inconforme Por la manera En que le trataron Una noticia Independientemente En vez de decir Bueno o no Ahí hay un reclamo Vos tenés Al presidente Del COSEP Que está Enfrentado Directamente Con Con el tratamiento Informativo De noticias Del sector privado En los últimos días También Se ha acusado A Un grupo Financiero Está Acusando Al diario La prensa De que Tras la campaña Del INSS Lo que hay De nuevo Un ataque Al sector privado Con el tema De los condominios Y todo ese rollo En fin Vos te encontrabas Que en estos días No fue muy público Pero hubo una diferencia Entre el tratamiento Que se le dio A una noticia A unas declaraciones Que dio la embajadora De Estados Unidos Sobre el financiamiento A la misión De la OEA Y tuvieron silenciosamente Que rectificar O sea La credibilidad De la prensa Anda muy mal Ahorita Ha perdido Respaldo Y ha perdido Reconocimiento No solo en el sector Empresarial Sino también En el sector Diplomático Político Y eso hace Igualmente Que la imagen De este periódico Se haya venido Al piso Ahora Si vos haces Empíricamente Una revisión De cuantos Anuncios Reales Publica este periódico En una semana Si te vas a dar cuenta De que la caída Es enorme Si haces otra evaluación Empírica Y te vas a las 11 de la mañana A los sitios Donde venden En periódico Como se llama Tiendas de conveniencia Y todo eso Te vas a dar cuenta De que el volumen De devoluciones Es mayor Entonces Una rebaja Considerable De anuncios Que ya no ves Como antes Una cantidad Impresionante Menos de páginas De clasificados Que antes eran El medidor De cómo andaba Sumado A la devolución Pues hace que Vos te hagas preguntas Acerca de Cuál es la estabilidad Financiera Del diario La Prensa Y como estoy En el medio Y conozco De forma indirecta Estadística Sobre circulación Y todo eso Si te puedo decir Que ellos están mintiendo En cuanto a su circulación Porque no es No es ni el 50% Lo que ellos dicen Por lo menos Para vender Sus pautaciones Publicitarias Así es que Hay algo De verdad En lo que dice Este portal Pero yo creo Que eso de Eso de que está pronto De quebrar Y cerrar Es como aquellos Que dicen El presidente Ortega Ya se va a caer Ya está listo Etcétera Yo creo que también Aquí la prensa Está sufriendo En carne propia Lo que ella Ayudó a recetar A los medios Que estábamos En oposición Durante la época De Bolaño O de Alemán O de La Violeta Están sufriendo Están sufriendo Un embargo Económico Publicitario De parte De la gran Empresa privada Y eso es evidente Lo cual No me congratulo Por eso Pero si están Sufriendo Lo que ellos Propiciaron Y se alegraban Cuando nos pasaba Todo lo que Estábamos en la oposición Y no es que me alegre Ahora Porque te voy a decir En el fondo En esa disputa Entre el COSEP Y la prensa Yo creo que la prensa Tiene derecho A criticar al COSEP En tanto Sus actuaciones Son políticas Otra cosa Es que yo comparte Esas críticas Yo no estoy hablando De eso Pero el COSEP No tiene por qué Sentirse A mí no me pueden Criticar Porque yo estoy En bien del país Y nadie me puede Criticar ¿Quién dice Que no te puedo Criticar? A santo ¿De qué vos Te arrogaste El derecho De que Yo soy inmune A la crítica ¿Por qué? O sea La prensa Y cualquier medio Tiene el legítimo Derecho de investigar Y publicar Lo que tengan a bien Sobre la actuación Pública del COSEP Porque es una actuación Pública Y está además Es una actuación Política Aunque digan que no Es una actuación Política Lo que hace Entonces por lo tanto Es susceptible De la crítica Otra cosa Es que yo comparto O no la posición De la prensa Se va a dar En otro costal Pero si le asiste El derecho A la prensa De decir Lo que quiera Soria Guerra ¿Y cuál es el problema? Ah La respuesta Es entonces Una respuesta De cuerpo Una solidaridad De cuerpo Ahora te embargamos Y nada No te vamos a dar Anuncio Para que sepan Pues eso Que les están haciendo Lo que nos hicieron A nosotros Por ejemplo En la primerísima Durante 17 años Y lo hizo el COSEP Yo me acuerdo Aquella famosa carta La de Hernández La Reinaldo Hernández Que era el presidente Del INDE En el año 96 Y que oficialmente Le mandó a decir A todos sus agremiados Que no le dieran Publicidad A los medios sandinistas Bueno Y se alegró la prensa Ahora les está pasando Lo mismo Y decía la carta No le des el mecate Con el que te van A ahorcar Decía así la carta Me parece terrible Que se arroguen También el derecho En este caso César Zamora En su pleito Pues con su Brother de trago Eduardo Enrique Bueno Él lo dijo No estoy inventando Este Que hay que correr A fulano Y a fulano No me gusta Que se han creído Sí O sea además Arrogarte ese derecho Me correja a fulano Y fulano Porque si no Te la vas a ver conmigo Yo no creo Que la prensa Esté sometida A un embargo Del sector privado Porque no se maneja así Es decir Carlos Pela No se va a anunciar En el diario De la prensa Porque le diga Chano Aguirre Ve Por eso mismo Yo no creo Que Chano Aguirre Que Chano Aguirre Le vaya a decir A Ramiro Ortiz Mire A partir de ahora Vamos a embargar Pero es que El que hace Ramiro Ortiz Tiene su periódico Que es el nuevo diario Exactamente Yo no creo Que exista un embargo Contra la prensa Lo que si creo Es que El mercado de la publicidad Se ha diversificado Tanto Se ha trasladado Por ejemplo A internet Que ahora Las pautaciones Son más raras Para periódicos Son La proporción Más o menos Se sigue manteniendo Es televisión Radio Periódico Y creo que internet Debe estar En el segundo Tercer lugar Cuando digo internet Digo televisión Por cable Digo página web Digo servicios Informativos Etcétera Y yo creo Que la prensa Ha sufrido Eso justamente Y porque Hoy El comercio De publicidad De los medios De comunicación En internet No es lo lucrativo Que es en Estados Unidos Por ejemplo Pero eso Estamos hablando De otro rollo Ahora Que no nos vengan Con cuentos Que por la libertad De expresión Hay que criticar Necesariamente A los empresarios Y yo voy a estar De acuerdo Con vos William Pero claramente Detrás de estas Campañas O detrás de estas Informaciones Hay campañas En contra del sector Privado Y por una cosa Por su apoyo Al gobierno O la dirigencia Del sector privado O la dirigencia Del sector privado Por su apoyo Al gobierno Entonces cuando Cuando alguien Me dice Es que en nombre De la libertad De expresión Yo voy a criticar Al Cossé Porque es Criticable Yo digo Esperate un segundito Que viene Claro que si Por eso estoy De acuerdo con vos Pero que no Tampoco es ingenuo Tampoco es ingenuo Efectivamente Y porque hay Una catamal Que trae por dentro Porque Hugo Holman También tiene intereses Políticos Y empresariales Ya quisiera Hugo Holman Tener Determinados favores En la impresión De determinados Materiales del gobierno Eso es lo que Lo andan buscando Cuando ellos Le dan esos materiales Están felices Y la prensa se cae Acabas de tocar El meollo Del asunto Un negociante De la información Todo lo que Todo lo que es Producción De materiales Libros Que antes Que antes Monopolizaba La prensa Inclusive Se reía Del nuevo diario Cuando el nuevo diario Licitaba Porque ellos Conseguían las licitaciones Con una gran facilidad Eso le reportaba Millones De dólares De ganancias Al año A propósito Dicen que Hugo Holman Si va a postular Para boxeador del año Bueno Eso nos lleva Al otro tema Una discusión Entre Bayardo Arce Que no es la primera Pero el boxeador del año Porque Ahí vamos Que achimbió a uno A ver No es que efectivamente El comandante Bayardo Arce Que me parece Se excedió de nuevo Con los periodistas Porque él no le puede Hablar así A los periodistas Por su posición Por su dignidad Y por el respeto Que se merece Una reportera Así es O un reportero O varios reporteros O varios reporteros No tiene que hablarle así Porque no son Sus empleados Efectivamente Pero si le dijo Cuatro verdades A quien no debía Esas cosas Tiene que buscar él A Hugo Holman Y decírselas en la cara Porque es cierto Pero Reveló algo Que es totalmente Que confirma Lo que estamos diciendo Hace Una premiación De APEN Hace un mes No Como tres meses En una mesa Donde estaban Un grupo de empresarios Asistiendo a la premiación Hugo Holman Con sus tragos Se levantó Porque eso es cierto Se levantó Y golpeó A un empresario De apellido padrón De Esteli Lo golpeó Si eso hubiera sido A ver Chano Aguirre Que se levanta Y golpea O que un sandinista Lo hubiera hecho Bueno Ponele Pues yo Iba a mencionar Que el mismo Bayarduarse Lo hubiera hecho O que el mismo Bayarduarse Lo hubiera hecho Hubiese sido Ocho columnas Durante 15 días Sin rebajarle Verdad Sin rebajarle Chano Aguirre Perdón Healy Y el de Anchan Dijeron a los periodistas Por favor No queremos hablar de eso Y Rosendo Mayorga No me pregunten de eso No queremos hablar de eso Eso no es noticia Ellos lo taparon Exactamente Es cierto Y Michael Healy Es uno de los principales Responsables Porque merece mucha atención De parte de la prensa La prensa le da mucha atención A veces me parece Inmerecida Verdad Porque dice mucha mentira Miente con los reportes Meteorológicos Miente con los informes De cosecha Y Es una vedeta Le encanta estar en los medios Bueno Pero Intentó censurar a los medios Efectivamente Nos negó información Porque nosotros publicamos Esa noticia Dos días después Verdad Ahí estábamos Y nos dimos cuenta Supimos que además De los golpes Que le dio En la En la mesa Lo siguió al parqueo Donde continuó el pleito Nos lo sacaron A los dos Para que vayan a pelear Afuera Exactamente Y siguió el pleito Ahí Verdad Y de eso Lo censuró el diario La prensa Si ha sido otro Cualquier otro Personario El mismo Bayardo Pues Les digo Hubiera sido una fiesta En ese periódico Entonces Si ellos censuran Ese tipo de información Se merecen Que cualquier ciudadano Bayardo Arce O cualquiera Les reclame Cuál es el Patrón de medida Para la Lo que pasa es que Los Holman Que son los dueños De la prensa Y los Chamorro Que son los socios De la prensa No pueden ocultar Que ellos tienen Su propio Proyecto político Y que ellos Usan la prensa Como plataforma De ese proyecto Político Y que no me ven A mi con el cuento Que ellos son El medio de información Por antonomasia Que investigan Porque son buenos periodistas No es cierto Detrás de ellos Hay una plataforma Política Pero está bueno Que les pase Están cosechando Lo que ellos Ayudaron a asembrar Durante 17 años Muy bien 6 con 28 minutos En la mañana 3 con 28 minutos En la tarde Hasta aquí A los cuatro vientos El debate continúa El debate continúa Sin embargo Nos vemos Nos escuchamos El próximo lunes A los cuatro vientos Cuatro profesionales De la información Analizan Comentan Reflexionan Y polemizan Sobre los temas Más importantes De la vida nacional E internacional A los cuatro vientos ¡Suscríbete al canal!